¡Muy buenas a todos, Yurikis! Como podéis ver, estamos aquí en Legends of Fear. Vale. Tal vez no debería haberlo tocado aún. Sí, tal vez no debería haberlo tocado aún. Si me echo para atrás algo, sí, vale, si me echo para atrás algo. Ya me estoy yo hasta imaginando las cosas que pueden hacer los desarrolladores. Tengo una de estos nudos que me estoy aguantando. Porque no quiero liarla. Vale, puedo avanzar sin la silla, pero claro, si no vemos lo que pasa con la silla... ¡No! ¡Quería avanzar la silla! ¡No, tío! Ponte de pie. Siempre me pasan estas cosas, nunca puedo hacer lo que yo quiero. Maldito juego. ¡Joder! ¿Eso de ahí se mueve? Eso me da miedo. Ese de ahí también se mueve, pero aquel de allí... Como si fuera algún bicho respirando o algo. Me voy a despistar de esto, ¿eh? Tumor de sanguijuela. Es el cáncer de la casa del hedor. Dios, los sonidos. Hay un objeto por aquí, ¿eh? ¿Estará aquí? A ver, sí creo que tiene que estar ahí dentro, ¿eh? Aquí no lo veo. Por favor, no quiero dejarme ningún objeto. A ver si está ahí, vale. La verdad que me gusta... ¿Eh? ¿Es espejo porque sale azul aquí? Es un portal del terror. Vamos a mirar esto antes de mirar el cuchillo. No, no, no. Mires ahí. Que no vayas a pasar algo y nos lleven y nos veamos el cuchillo. Se espejo también se ve azul cuando lo miras, ¿no? Había un momento... Mira ahí. El grifo en el cuchillo. ¿Por qué tardas tanto? Abre la puerta, la puta puerta. Tengo que irme, abre. ¿Qué diablos? ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¿Qué has hecho? ¡No! Vale. ¿Se va a limpiar el cuchillo de sangre? No lo parece, ¿no? No lo parece. Vale, vamos a mirar aquí, a ver. Vamos a quitar el tapón. ¿No me deja? Ahora mismo estoy moviendo yo la cámara, ¿vale? Para allá sí me deja ir. Ah, vale. Tengo que tener que pulsar el botón o algo así. ¡Coño! Flipas, ¿no? ¡Mírala! Yo voy a llegar hasta ella. O sea, yo no me estoy moviendo ahora, ¿vale? Yo muevo un poco la cámara y ya. Ahógate. Me voy a ahogar. Estoy ahogando, ¿verdad? De acuerdo. Vale. Esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué? ¿No puedo salirme de aquí? ¿Vamos a algo? Vale, sí. Esto está todo igual. ¿Podemos salir? No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer agua ahí, supongo. En el agua. ¿Qué cojones, tío? Es el mismo baño, pero he hecho mierda. Mirad eso como conecta. ¿Y cómo lo hago? ¿Te abrí esa puerta? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Pues no sé lo que tengo que hacer, sinceramente. Supongo que tendréis que llegar a ese baño. Desde el agua. Coño, aunque ha salido otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Puedo torcer hacia allí? ¿Qué ha pasado? Ha tardado menos, ¿no? En ahogarse. Bueno, yo voy a seguir metiéndome la cabeza aquí. Eh, ¿y eso? La niña. Esa ha quedado mirando justo cuando nos ahogábamos. Eh. ¿Nos hemos ahogado? Vale, pues así, chicos. Terminan el juego. Ah, no. No creo. No creo que tenemos que llevar algún objeto que nos falta allí a lo de la pintura. Eso sí, parece como que estamos... Puede ser que vayamos ahora a la parte esa que hemos dicho, del otro baño. Todo destrozado. Nos estamos viendo. ¡Ey, ey, ey, ey! A ver, hay algo ahí en la bañera. Al final, alguien tuvo que ser testigo. ¡Es un ojo! El arte y el artista necesitan una audiencia. El ojo crítico de las cosas. Yo que tenía que hacerlo. Saqué los trajes. Sentí como un carnicero. Un monstruo. Al menos iba a salir algo bonito de toda esta porquería. Tío, algo bonito de las cosas que estás haciendo no puede salir. Lo siento, pero no. Ya estamos en el cuadro. ¿Estamos en el final? Eh, 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 eh. Acabo de cambiar esto. No hay puerta, ¿no? Aquí hay otro cuadro. Bueno, me acerco a él, no pasa nada. Pero es que aquí con las fichas tampoco pasa nada. Eh, ¿qué hago? Vale, ¿esto qué es? ¿Un armario? Eh, una ficha. No sé dónde se habrá puesto, pero yo he cogido una ficha. La oigo llorar aún, eh. Otra ficha aquí. Vale. ¿Qué pasa, qué pasa? Eh, me estás girando solo, eh. No, pero... ¿Estás girando solo esto? ¿Pero por qué giras solo? No, no, ¿qué pasa? Voy a aguantar la cámara, pero me gira sola. Ahora ya no gira. Eh. Vale. Pues no he entendido. Coño. Este juego... Están un poco locos, o me lo imagino yo. Yo creo que alguien en los comentarios debería de comentarme si opina que la gente que hace este tipo de juegos tiene la cabeza un poco ida. Venga, una rata. No sé qué tengo que hacer, la verdad. El perro... Bueno, el cuadro... El cuadro con el perro y los ojos. Que es el... ¿Qué? Y yo la miniatura. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado? No sé qué está pasando, gente. Yo... No encuentro sentido a nada. ¿Por qué giro? ¿Por qué gira solo? ¿Y el gato este por qué mira para acá? Eh, una ficha. ¿Alguna ficha más? ¿O tengo que ir allí? ¿Por qué? Tío, ¿Esto qué es? ¿Y el oso peluche este dónde ha salido? ¿Se mueve también? ¡Hostias! Mirar esto, ¿eh? 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 No me quiero perder nada. No sé si está pasando algo por detrás. ¿Hay alguna ficha por aquí o algo? ¿Algo? Y el osito ahí. Entre las cosas esas no veo ninguna ficha, parece. ¿Tú ves una cama, ah? La ficha. Mira la ficha. Es que tienes que hacer las cosas de una manera muy rara, tú. ¿Eso que es un corazón? Me estáis rayando la cabeza. Me estáis rayadísimo ahora mismo, ¿eh? No sé si esté haciendo las cosas bien. Si las estoy haciendo mal. Aquí está cayendo una ficha. Negra, ¿vale? Que no puedo coger. Están cayendo... Hostia, se ha salido ahí una escalera. Y un cuarto de baño. ¿Qué es esto? Ahí dentro se oye música. Vale, no puedo mirar. Aquí se ve un rostro y una ficha. ¿Todo esto se puede abrir? Parece que sí, pero supongo que no habrá nada. Bastante tengo como buscar las fichas, ¿no? Era un balón, ¿verdad? Vamos a subir por la escalera. Eh, la ficha ahí. Qué cojones, ¿eh? No entiendo nada, tú. Joder. Me está volviendo loquísimo. Más que asustarme, me está volviendo súper loco, tú. Ah, coño, no es la cocina. Vale, aquí hay una ficha. Eh, ¿qué está pasando? Es como si me echasen para atrás. La ficha esa no puedo cogerla. El niño este ha girado mirando para acá. Vale, he cogido algo. Ah, vale, lo podemos poner aquí, ¿no? Lo podemos cambiar por esta. Está jugándose la partida, ¿vale? Solo quedan dos blancas. Y esta está al revés, por cierto. Eh, nuestro amigo es peludo. Eso es un corazón, ¿verdad? ¿Se pilla, no? No veo por todo. Ya me está girando. ¿Dónde tengo que ir, tío? No puedo abrir la cómoda esta. Vale, ya no puedo pasar. Solo queda una ficha blanca. No sé qué pasa, tío. Yo no me estoy enterando de nada. Corazón otra vez. Vale, hemos vuelto al cuadro. Mirar todas las cosas que me faltan, ¿eh? Me dejó muchísimas cosas, qué mal. Pues lloro. Como ella, porque se la oye llorar aún, ¿eh? Antes te odiaba, incluso ahora. Puede que aún lo haga. Sé cómo debes sentirte perdido. Solo, sin esperanzas. Quizás te lo merezca. La única cosa valiosa que verdaderamente siempre deseaste. Nunca lo acabarás. Aún no. Vale, se va a hacer ahí. Nunca lo acabaré. Pues se supone que si son los objetos que estoy cogiendo, seguramente lo acabe ahora mismo. Vamos a ver qué ocurre. ¿Esa era la mujer? Sí, así es. Precioso. Perfecto. Justo como yo siempre... Dios, ¿qué es esto? No lo entiendo. No, para, por favor. Dios. Estaba tan cerca... Esta vez... Casi lo consigo. Está un poco oído, ¿no? ¿Qué va a hacer? Se mueve solo, ¿eh? Yo no me estoy moviendo ahora. Dios, todos los cuadros que tiene ahí. ¿Me está diciendo que está haciendo esto una y otra vez? ¿Todo el rato? Tiene pinta de final, ¿eh? ¿Esto? ¿O no? La puerta blanca. ¿Estoy en la casa? Sí, estoy en la casa. No me da cuenta. La habitación de la niña. Aquí no creo que me deje nada, porque esto ya lo investigué. Supongo que no habrá nada. Lo voy a mirar así rápidamente, por si acaso. Ahora sí que tiene pinta de final esto, ¿eh? Hemos vuelto a la casa. Está todo hecho un desastre, por cierto. Estos son los créditos, ¿no? Sí, mira los ejecutivos, productor. Estos son los creadores. Ah, pues mira qué chulo. Diseñador del juego. Diseñador del juego. Programador. Gráfico. Programador. Programador de sistemas. Programador de play. Mola. Mola mucho esto de... Este tipo así de créditos. O sea que nos lo hemos pasado ya, ¿no? Vale, veo que hay mucha gente, con lo cual... Me gustaría salirme. ¿No puedo salirme? Sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Aunque viendo eso, creo que estos serán los créditos. Eh, las llaves. ¿Os acordáis al principio que buscábamos unas llaves? Pues ya que estamos, vamos a abrir esto. A ver si os había guardado alguna cosa por aquí. ¿Quiere de la esposa? Mira, ya sé que estos últimos meses he estado devastador. Sé que debería haberte apoyado más. Cuídate, cuidarte más. Sé más, atento, menos egoísta. Aún no me puedo creer alguna de las burradas que te he dicho. Supongo que jamás fue mi destino ser un gran esposo ni padre. Pensé que podría ser un gran artista, pero te... Ese sueño también se ha truncado. Haré lo que pueda para tratarte con el cariño y compasión que te mereces. Es el amor de mi vida, mi musa. Nunca leerás esta carta. Lo siento mucho. Vaya. Entonces, si no la va a leer nunca, ¿para qué la escribes? Para quedarte tú mejor. Vale, aquí nada. Esto está como... Vale, la parte de arriba no. Iba a decir, esto está como cuando vinimos, que salió ahí el número. Recordemos que la habitación de matrimonio era esta de ahí. Aquí puedo hacer algo. No hace nada. Vale, esto está tal y como cuando hemos pasado por las partes del juego, como lo dejamos nosotros. Esta puerta era la que no se podía abrir. Esa es la llave. Nada. Aquí no va la llave. Vale. Vamos para abajo. ¿Qué ha pasado? Cambiaba la iluminación, ¿no? Llevo la llave, que supongo será de esta puerta de aquí. Sí. Y a las otras no nos voy a bajar ahora. Lo voy a ir aquí. Toda la otra parte de la casa ya lo hemos visto. Y aquí pues tenemos el caballete. Tenemos el caballete sin cuadro. Tenemos aquí un montón de letras. Vale, hay cuadro otra vez. ¿Y aquí qué hay? Es como debes sentirte perdido, solo, sin esperanzas. Quizás te lo merezcas, pero incluso para ti aún hay un modo de volver atrás. La única cosa valiosa que verdaderamente siempre deseaste. Acábalo. ¿Esto? ¿Se ha vuelto a cerrar? Espera, espera, espera. ¿Me está diciendo que ha vuelto a empezar? No entiendo nada. ¿Qué pasa si hago así? ¡Ah, vale! Era el final ahí. Ya decía yo, digo, qué raro. Vale, pues ahora sí, Yurikis. Como podéis ver, hemos terminado el juego. La verdad que me ha gustado mucho. Eso sí. He de reconocer que muchos sustos no me he llevado. Pero es un juego más terror psicológico, ¿vale? Así que nada. Esto supongo que lo habré dividido en dos capítulos porque ha sido bastante largo. Pero bueno, tendremos ahí dos capítulos así un poquito más cortos. Pero supongo que más llevaderos. Así que nada, Yurikis, si os ha gustado este juego, dadle un buen like. Hacedme saber en los comentarios qué juego gustaría que jugase. Siguiente juego de terror o de otro tipo. No tiene por qué ser terror. Y nada, pues eso. Espero que os haya gustado. Suscribidse, activad la campanita. Y nos vemos en próximos vídeos o directos. Un saludo a Yurikis. Y hasta luego. Yurikis. Un saludo a Yurikis. ¡Gracias!